Hola, hola, pues muy buenos días. Oigan, pues si esto no me está engañando, al parecer lo que están viendo en este momento es el video 4K, 30 cuadros por segundo de la cámara selfie. A ver qué tal se ve. Como ya vieron, pues es domingo, pero no por eso no tenemos cosas que hacer, así que pues acompáñenme, va a estar algo divertido el día. Vamos a ver qué tal se desempeña el Honor 90 en el día de uso, cámaras, fotos, todo eso lo van a ver el día de hoy. También en la cámara principal, obviamente tenemos 1080p, 30 y 60 cuadros por segundo y 4K30. La verdad es que les mentiría si les digo que no tengo altas expectativas con este dispositivo, ya que con el Honor 50, el Honor 70 y ahora con el Honor 90, traen buenas especificaciones y yo siempre he tenido muy buenas experiencias con esta línea de equipos de parte de Honor, así que ya veremos qué tal se desempeña. Espero que sea tan bueno como sus antecesores. Qué triste. ¿Vamos a caminar para allá a ver qué más hay? Sí, como pueden estar viendo nos venimos a Bernal a ver qué hay. Para que vean también la estabilización del dispositivo, está grabando a una sola mano. Sin edición ni nada para que escuchen el audio, la calidad del video, colores. Ah, bueno pues. Y a ustedes me digan si les parece o no. Aquí en la pantalla parece que tiene una muy buena estabilización, pero ya se verá. Este es mi primer azulito de toda mi vida. Y la verdad, creo que sí me está perdiendo de mucho. Está muy rico, pero sí, después de varios sí está muy peligroso el ambiente. Así que, bueno, ahí está. Grabado mi primer azulito en toda mi vida. Gracias Bernal. Sal. Pero, ahorita vamos a comprar unas gorritas de nata y un esquite, porque yo tengo un antojo de un esquite horrible. Así que, vamos para allá. Chéquense nada más. Ahí está la peña. Ahí se logra ver un poquito. Ahí. Ya que está la panadería. Hombre, qué buenas gorritas venden aquí. Vean nada más. Ahí está, vean. Y también todo el pan que venden por acá. Muy, muy bueno. Ahí está. Vean esto. Delicia. A ver, dame una. O dame de esa. Sin las gorritas. Exacto. Buenísima. Y estaba trabajando en vinoteca, güey. Tú. Y nos hicieron la cata. Y bueno, como por arte de magia, ya estamos en el día 3 de uso con este dispositivo. Les tengo que ser muy, muy honesto. Estos dos últimos días, tanto el domingo. Bueno, el domingo sí lo estuve utilizando bastante. Ya vieron los ejemplos de video que grabé en la peña. Pero ayer lunes, la verdad es que no estuve tan activo en cuanto a el teléfono en sí, sino que estuve haciendo otras actividades. Más enfocado, obviamente, pues, en el trabajo, correo, sedición, todo ese tipo de cosas. Así que no lo pude exprimir tanto como quisiera. Sin embargo, les tengo que hacer el update del día 2 y el día 1. Porque olvidé que Honor es de esas marcas que el teléfono a partir de las 12 de la noche pierde o se reinicia el conteo de la pantalla activa. Así que, haciendo una sumatoria de todas las aplicaciones y el día 2, llevo poquito más de 3 horas de pantalla activa. Haciendo la suma, a grosso modo, fueron 2 horas 59 minutos. Sin embargo, hay aplicaciones que tienen uso de segundos extras. Que si lo sumamos, evidentemente, van a ser más de 3 horas, pero no más de 3 horas 10 minutos. Así que, estate tranquilo. Si eres una persona que no hace tanto uso del teléfono en el día a día, va a ser un teléfono para 2 días tranquilamente. Tanto productividad, para grabación de video, toma de fotografías y ese tipo de cosas. Sin embargo, ahorita quiero hacer la prueba de gaming ya para poder darles este punto de vista en el apartado de los juegos. Y sepas de una vez si el Honor 90 es para ti y te va a responder como tú esperarías. Así que, vamos a darle. Ahora, antes de que eso suceda, les quiero mostrar que tenemos un modo juego que se activa ahí. Lo pueden estar viendo. Deslizamos desde esta orilla y entramos al Game Manager. Y aquí nos está mostrando, por ejemplo, el CPU está al 49%, la RAM al 60%. Está corriendo a 120 Hz. ¿Por qué? Pues ya saben que a mí me gusta tener el dispositivo así. Brillo al máximo. Y aquí nos permite poner aplicaciones de acceso rápido. El modo no molestar. Prevención de toques accidentales. La grabación de pantalla. Y los ajustes. Si le picamos aquí donde dice juego, vamos a poder ver los distintos modos de juego. En este caso puedes elegir entre equilibrado, que ahorra batería y no se calienta tanto. Y con el modo juego, se calienta más y obviamente usa más batería. Esto es 100% a tu elección. Si lo quieres equilibrado, dale. Si no, pues no hay problema. Así que ahora sí, entramos a la configuración y podemos ver que en sonidos y gráficos nos permite tener la calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo al máximo. Sin embargo, ah bueno, sí, nos permite dejar todo al máximo. No es como otros equipos con otros procesadores, que si pones al máximo, este te lo baja a media distancia ni nada. O sea, aquí tienes todo al máximo. Lo voy a dejar así para darle al gaming y veamos que tal se desempeña. Y bueno, si todo está saliendo correctamente, ya estarán viendo mi pantalla, la del Honor 90. Vamos a darle a una partida multijugador. Ok. Me metieron la partida casi por empezar ya. Pueden ver que hay buen desempeño, no hay lag, no hay nada de eso. Todo se mueve bastante, bastante bien. Debo decir que la textura de la pantalla o del cristal no se siente tan cómoda a la mano. Vamos a darle a una partida. Todo muy bien. No hay lag. Sí está calentando un poquito el dispositivo. Nada brutal. Nada que me impida seguir jugando. Muy cómoda la sensación a la mano. Creo que por el precio sí extraño un sonido estéreo. Es un sonido clásico. Tenemos una sola bocina que la puedo tapar fácilmente con la mano. Pero, en general, muy, muy recomendable la experiencia. Por último, quiero hacer la partida de Battle Royale para que tengan también ese benchmark o esa prueba. Vean. Súper fluido. Corriendo perfectamente bien. No hay lag. Ya se verá cuando estemos en el juego directamente. Pero la calidad de gráficos, bastante, bastante buena. La fluidez es lo que más me está sorprendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay lag. Vamos a rescatarlos. Y sí, la fluidez se mantiene. Pueden estar viendo. Estoy grabando pantalla. Estoy volando el helicóptero. Y la fluidez se mantiene. Está excelente. El calentamiento se mantiene también contenido. No es nada brutal. No sé por qué siento que la zona va a estar bien calientita. Sí, ya los vi. Sí, ya los vi. Ya los vi. No, todos andan mal. Andan malcos o qué? Tranquilo, viejo. Ya no pude revivir el otro, pero bueno. Se intentó. Que nadie los manda a meterse en una zona súper caliente, la neta. La zona súper caliente. La zona súper caliente. La zona súper caliente. Vamos a ver. 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 en absoluto, es una muy buena bestia, pero bueno ahí está, ya hablaremos más a fondo de ello en la review, entonces pues hagamos ya la prueba de carga, ya saben como siempre, Alexa un timer de 15 minutos 15 minutos, empieza ahora conectamos, esperamos señales de vida ahí está ahorita nos vemos en 15 minutitos y bueno Alexa, silencio bueno, ya se acabó el tiempo, vamos a ver cuánto recuperamos en estos 15 minutos con los 66 watts que vienen incluidos en la caja están listos, hagan sus apuestas 3, 2, 1 ahí no se ve desbloqueamos y tenemos un 44% recuperado en 15 minutos la verdad, nada, nada mal, definitivamente en menos de media hora vas a tener el 50% recuperado o más así que yo creo que en el apartado de recuperación de batería no tenemos quejas pero en cuanto a la duración de la misma es donde viene el problema más grande Honor 90 día de uso ya en los libros nos vemos en el siguiente bye las no 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 Gracias por ver el video.